Por el agua y la tierra, noche en el aire Por el agua del día, vieron los ángeles Por el agua del día, vieron los ángeles Apenas era el mundo, un niño cabe Pedacitos de cielo son sus pañales Pedacitos de cielo son sus pañales Como un pájaro nuevo, la noche canta Hay palabras y estrellas en su garganta Hay palabras y estrellas en su garganta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!